un saludo muy especial desde la bellísima santorini en grecia allí me encontré a un pirata que me contó la historia de esta hermosa ciudad como construyeron encallado en las montañas a punta de burritos subieron todos los materiales desde este puerto hasta esas montañas y crearon una maravilla que es disfrutada por millones de visitantes al año santorini con ciudades como y ya donde se vende hasta un hueco para disfrutar donde la naturaleza te ofrece los mejores escenarios para las fotografías que vas a tener en tus recuerdos donde podrás hospedarte en uno de estos pequeños hoteles encallados en una montaña con piscinas donde disfrutarás las mejores puestas de sol pequeños casas que asemejan un pesebre donde tú solo o acompañado podrás observar las mejores caídas de sol los sunsets dios es bueno saludos desde santorini en grecia